Holy fuck, oh shit, it's a alpaca Jesus Christ, what the fuck? Oh my fucking god, fucking... Alpaca Holy shit, what the fuck? Madre pocasaurios MAXIMUS! Jesus! Alguien... Puede decirme que estoy haciendo con mi vida, wey? Alguien puede decirme que estoy haciendo con mi vida, wey? ¿Por qué no me he matado todavía?